¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué fue? ¿España? ¡Nincio righto! ¡Gracias! 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 ¡Tiro! 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 ¡Gracias! 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 no hay 3 y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atuviado! A un punto de vista de la clave ¡Hacía! ¡Atuviado! 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 ¡No se daba! ¡Chau! ¡No se daba! ¡Vamos! 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 ¡Venca, venca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vencelos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cantamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Devantamos la cabeza! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!